Seguimos hablando de los distintos equipos y todo lo que sucede en este retorno de la Copa Paseña porque el día jueves tenemos el partido reprogramado ante Gualberto Villarroel San José y Olway Reddy. El cuadro millonario alista el equipo para visitar a Gualberto Villarroel San José y también hablan sobre el tema de los partidos de Sudamericana y entradas para que todo el hincha pueda estar presente en el estadio. Tras cerrarse el libro de pases en el fútbol boliviano, Olway Reddy confirmó el retorno de Roller Ferrufino. La verdad contentos por el retorno de Roller, es un jugador de la casa, un gran goleador, lo demostró el Nacional B y bueno, esperemos que ahora aporte con más goles en el club. Quien se mantendrá en un periodo de prueba es José Pimpo Herrera. Pimpo Herrera es un jugador joven que la verdad interesa mucho. Estamos viendo la forma de que el jugador forme parte, pero la verdad estamos todavía analizándolo. La dirigencia adelantó que para los partidos de Copa Sudamericana se mantendrá los precios para las entradas. Vamos a mantener los mismos precios del último partido de Copa Libertadores. Creo que la respuesta de la hinchada ha sido impresionante. La verdad estamos agradecidos con toda la ciudad del alto, todos los hinchas de Always que se hayan hecho presente. Luego de su participación con la selección venezolana, Alain Baroja está de regreso. El equipo trabajó a puertas cerradas en la cancha de Huachilla.